Hace un par de semanas te compartí a los inquietantes eventos registrados al interior de una casa. Mejor conocido como el caso de Joshua Luke, un inigualable y aterrador caso que junto a su familia viven atemorizados por algo que desde el primer momento en que estuvieron a metros de él, ha quedado tatuado en sus mentes como un vivo retrato de una pesadilla impostergable. Acompáñame a través de los siguientes minutos, pues actualizaremos el caso con nuevas evidencias que te dejarán completamente aterrado. En la entrega anterior finalizábamos el caso con el aterrador documento en el que se logró captar aquello que los atemorizaba. ¿Qué es eso? Se abrió, se abrió, se abrió, se abrió, se abrió, se abrió. Espérate, cálmate, cálmate, cálmate. ¿Hay alguien ahí? ¿Te podemos ayudar? ¿Necesitas algo? Dinos, 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 cálmate, cálmate. Alúzame, alúzame, alúzame. Hace unos días Joshua Luke actualizaba el caso con un registro escalofriante. El video acompaña una descripción en el que señala que luego de haber escuchado fuertes ruidos en el primer piso, al bajar se topan con objetos tirados y es al final del video que logran captar algo escalofriante. Atentos. Mi mente mira todo lo que se cayó, se cayeron cosas, mi hija. ¿Te prendes a tu cámara? Sí, ya, ya estoy grabando. Deja, grabo acá de este lado donde se cayera el refresco, el juguete, el control. A ver, da mi chancita para yo grabar. Si quieres graba ahí donde se ve, donde está oscuro, allá donde están las papas. Deja, prendo la luz. Bueno, está bien. Voltea para allá. Es que está muy oscuro. ¿Y luego qué tal si veo algo? Ay, aquí estoy yo, me dices, tranquila. Ay, no. Mejor tú graba de este lado. Y yo me voy y grabo de este otro donde está la cuna. Bueno, a ver, cámbiate. Es que mira, también acá está oscuro. Nuevamente, al parecer, aquello que los aterrorizó en su habitación se encontraba acechándolos desde la oscuridad. Pero las cosas empeoraban. Joshua Luke compartió una nueva evidencia de algo sucedido justo a la medianoche. Lo que estás por ver es realmente estremecedor. Muy atentos. Buenas noches, amigos. Me tocaron la puerta. Este carrito estaba en el sillón. Se cayó. Como saben, me duermo a veces en la sala porque me siento nervioso. No hay nadie aquí afuera. También he prendido la luz. Pues para sentirme un poquito más seguro. Se escuchan ruidos. O sea, se ha escuchado murmullos aquí en el baño. No sé si será de aquí. Como pueden ver, está vacío. Véganse por acá. Vamos a checar si de acá vienen. No, está todo tranquilo. Vamos a ver si aquí viene la tienda. Aquí dentro de la tienda. Parece que aquí no es. Se quedan acá. Vengan. Vamos a ver. No, aquí no son. Venga, se va. Vamos por acá. Las opiniones entre la audiencia muchas veces se dividen. Están entre los que piensan que todo esto es orquestado. Que no se trata más que de un montaje. Pero otros más están completamente convencidos de que algo siniestro intenta alimentarse de los miedos de la familia entera. Y esta opinión tiene seguramente más peso luego de ser testigos de que incluso hasta el más pequeño de la familia es víctima de aquello. Observen y entérense de lo que hablo. ¿Qué pasó, hijo? ¿Quién está ahí? ¿Dónde, hijo? ¿Ahí? ¿Ahí dónde? ¿Quién está? ¿El niño? ¿El niño? ¿La señora? No. ¿Ahí? ¿Hola? ¿Dónde vas? Buenas. Curiosamente, aquel pequeño señalaba exactamente el lugar donde una noche antes se registrarían esa extraña sombra. Pero los enervantes eventos parecían no tener tregua. Quiero que a partir de los siguientes minutos, centres tu atención en lo que estás por ver. Por un momento quiero que imagines que eres tú quien se encuentra grabando. Son altas horas de la noche y de momento escuchas extraños golpes provenientes de la sala. Tomas tu celular, te diriges hasta aquel sitio y te encuentras con esto. Por favor, toma tus debidas precauciones y por ningún motivo cierres tus ojos. Atentos. Amigos, estoy en el baño. Me han estado tocando la puerta. Me siento muy nervioso. No sé qué hacer. Tocaron otra vez. Mira. Esa tira de otro medio. Se ve una sombra. Mira, se están viendo esto. Pero no hay nada aquí. No hay nada aquí. De este lado se ve una sombra. Se ve una sombra. No sé qué hacer, amigos. Estoy un poco nervioso. Estoy un poco nervioso. Se ve algo en la tienda. Venga, venga, vamos a ver. Vamos a la tienda. Vamos a la tienda. Vamos a ver. Venga. 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 Pon unas cajas de refresco. Unas rejas. Unas rejas se caían. Miren. Se oye al llegar enfrente. Oigo un susurro. Un susurro. Este sin duda es uno de los registros más aterradores de este caso. Encuentros con algo que es totalmente irreconocible. Un escalofriante rostro que pareciera acechar e intimidar entre la oscuridad de la noche. Algunos se atreven a mencionar que pudieran estar siendo visitados por una entidad demoníaca o incluso una bruja. Sin embargo, es bastante difícil aventurarse a afirmar algo como eso. Pero de lo que sí se tiene certeza es que de vivir esto en carne propia, sin duda resultaría una de las experiencias más insoportables y perturbadoras que pudiera pasarnos. Cuéntame, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Notaste algo más en estas grabaciones? Por favor coméntalo y si tuvieras alguna recomendación que pudiera ayudar a nuestro amigo y familia, compártela de igual forma en la sección de comentarios. Seguiré pendiente de este caso y por supuesto que los mantendré actualizados cuando se tengan nuevas evidencias. Esto es El Mundo de Cabeza. Buenas noches. Buenas noches.